Así que hoy queremos empezar a explicarte cómo funciona el nuevo canalizador Hi-Five. ¿Te importa el tipo de hierba? No, no importa. Un poco de presión, te lo enseñaré. Esto puede llevar media hora. Durante ese tiempo, puede tomar una taza de café. Sí, me gusta totalmente. Sí, es simpático y ecuánime. Sí, es precioso. Aunque son muy risueños, soy el único que ha dado una calada. Tienes que poner este aceite en la nevera ahora, porque así se solidifica mejor. También se puede exprimir. Esto es ahora un blooper. Esta tarde estoy usando Navimer, que es el consumo de alcohol. Y el resto también lo he hecho. Bien, se aprende haciendo. Muchas gracias por venir al curso, su llegada digital. Les deseo que se diviertan mucho con él. ¡Gracias por ver el video!